El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, reiteró que su próximo proyecto político es en la Ciudad de México, pero abiertamente se descartó para convertirse en el candidato de Morena a la alcaldía de Cuauhtémoc. La Cuauhtémoc, pero no, no me voy a ir, voy a ir a otro lugar, entonces hay que esperar los tiempos. Como te menciono ahí, como lo ha dicho el presidente, te vas en cuenta y si ganas tienes que dejar el cargo para poder aspirar a otro cargo, entonces cuando se den los tiempos tendré que pedir licencia. Ya lo he dicho muchas veces, si se da, bienvenido, o si no, me regresaré al fútbol. Yo ya se los he dicho muchas veces que yo no obsesiono, como hay muchos políticos, si se da ya en la Ciudad de México, qué bueno, y si no, me regresaré al fútbol a ser entrenador de ningún equipo después de la América y después de la selección. Con información de David Monroy, Agencia Informativa de México.